Sí, reconozco que el tercer trimestre es algo menos rico en contenidos comparado con los otros. A ver, es lógico, en cierta manera, en el hemisferio norte, julio y agosto, suelen ser épocas de vacaciones. Pero ojo, a pesar de todo, te aseguro que no es tan nada mal lo que he conseguido recopilar de novedades en libros, podcasts, vídeos y artículos. Oye, nada mal, y es que ha llegado el turno de conocer lo mejor del tercer trimestre 2021 en marca personal. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Empezaremos por libros interesantes. Entre lo que he leído de no ficción, yo destacaría tres títulos. El primero, que me ha gustado muchísimo, Marketing para escritores. Escrito por Neus Arqués, publicado por Alienta, en septiembre de 2021. De hecho, es una reedición, una actualización, de una excelente hoja de ruta que Neus publicó con Alba Editorial en el año 2009. Por tanto, no es un libro nuevo, pero lo leí hace muy pocas semanas y me dejó una huella muy positiva. Neus, ya la conocéis, Neus Arqués, la que llaman la madre de la marca personal, porque publicó, ¿y tú qué marca eres?, hacia 2008. Pero también es formadora, consultora y ya imaginarás que este libro tiene toda la autoridad del mundo, porque ha escrito nada menos que 14 libros Neus. Por tanto, sabe un poquito de Marketing para escritores. Tiene cinco partes. La primera es más genérica, una introducción sobre el libro en la industria editorial. Luego habla de las claves del Marketing para escritores. Después, las estrategias de visibilidad. El plan de Marketing Online. Y un bonus track sobre el futuro del libro y autor que pone en valor una idea que me ha parecido brillante. Que dice así. Que nos lean será más importante que publicar. Ahí lo dejo, pero tiene toda la razón. En plena economía de la atención, que nos lean es mucho más importante que publicar. Y hoy la guerra está en la atención. Bien, el segundo es una dulce historia. Debo reconocer que no me lo he acabado porque me acaba de llegar el libro. Pero lo he ojeado y he leído dos capítulos. Incluso he llegado hasta el capítulo 8 porque es un capítulo que me llama mucho la atención. Pero bueno, es una dulce historia. Es un libro del empresario Rafa Juan. Publicado por la editorial Profit. Recién salido del horno. En septiembre-octubre de 2021. Rafa representa la segunda generación de los fundadores de la antigua Dulce Sol, española. Y actual Vicky Foods, una compañía que ya es internacional. Es un libro muy valiente, reconozco. O sea, se ven muy pocos de estas características. Donde Rafa comparte una historia preciosa sobre la creación y evolución de una empresa nacida del amor. Así lo llama él. Y es lo que hoy es. Pero no creas que todo es prosa. Cada capítulo finaliza con un consejo práctico vivo y con un código QR que te da acceso a material de refuerzo de lo que has visto en el capítulo. Sobre todo fotografías. Hay una cantidad de fotografías entre las que hay dentro del libro y las que hay en el QR que te lleva a una web. Increíble. Y la verdad es que me llega al alma, como os decía antes, el capítulo octavo que trata de los valores como pilares del presente y del futuro. Ya sabéis que yo defiendo mucho este tema y creo que acierta cuando afirma que en una empresa los valores deben agruparse en una visión compartida. Y repito, compartida. Tenerla quizá no sea la clave del éxito, pero no tenerla es con toda probabilidad la clave del fracaso. Y el tercer libro es Cirugía para el alma. Escrito por el doctor Ramón Vila Rovira de la editorial Plataforma Actual y publicado en 2015. Por lo tanto, no es un libro nuevo ni tiene aparentemente una relación muy directa con la marca personal. Pero tras su lectura, te aseguro que es un perfecto manual de marca personal. Incluye propuestas de valor. Incluye relato personal. Incluye todo. Está recogido además por un veterano del bisturí que está dispuesto a desafiar el paso del tiempo. Él tiene ahora mismo 73 años y sigue corriendo. El año pasado corría todavía maratones y es una persona que está hablando mucho sobre la longevidad, sobre la antiedad, sobre todas estas cosas. Él cree que hay una cuestión mental en todo esto también, no solo una cuestión física. Y es un texto que me ha gustado porque no solamente explica las tres razones por las que una persona querría tener un mejor aspecto, que sería complejos, autoestima o envejecimiento, sino que trata también sobre los buenos hábitos para llevar una vida saludable. Y habla incluso de nutrición, habla de deporte, etc. Entonces la belleza y la felicidad no salen de un quirófano. Esto está muy claro. Si no salen del alma. La verdad es que es impecable. Bien, vamos al apartado de podcast. Precisamente el 30 de septiembre se celebró el Día Internacional del Podcast. Un formato que tiene mil beneficios, pero me voy a centrar en uno. Tú que lo estás escuchando. Que es que te permite consumir esto mientras estás relajado, tumbado a lo mejor en un sofá, mientras estás paseando, corriendo, cocinando. Vaya, que no te ata frente a un televisor, una pantalla, un libro o un teléfono móvil. Te voy a destacar algunos capítulos que me han parecido interesantes. Desde el podcast que había online, el que dirigen Joan Martín y Carlas Fitó, este mes de agosto, que es un mes normalmente de poca actividad, Joan y Carlas no han parado y nos han acompañado repasando a fondo las redes sociales. Muy recomendable seguir los capítulos 302 al 308, donde el 302, por ejemplo, habla de Twitter. Luego hay dos dedicados a Facebook. No está mal, dos capítulos completos de casi una hora. Uno dedicado a WhatsApp versus Telegram, muy interesante, sobre todo para las personas que tenéis un pequeño negocio, una empresa. Uno dedicado a LinkedIn, como no puede ser de otra manera. Otro a Instagram, otro a YouTube y otro dedicado al resto. Ahí meten en el paquete TikTok, Snapchat, etcétera y el resto de redes sociales. Bien, en el podcast Humanismo Digital de Joan Clote, te recomiendo todo su contenido siempre, pero este trimestre destacaría dos posts que me han llegado bastante al alma. Uno se llama Caer y levantarse. Es una entrevista con Antonio Tomaso. Antonio es una persona que llegó de Perú a España y por diferentes razones, creo que lo había comentado en alguno que otro podcast, se convirtió en un homeless, en una persona sin techo. Y por tanto, Joan lo entrevista. Y es fantástico. Una persona como se ha rehecho, como ahora está trabajando, estudiando un máster, etcétera. Y la verdad es que el título no puede ser mejor. Caer y levantarse. Tan sencillo como esto. Y Joan tiene también en Humanismo Digital otro podcast que me ha gustado mucho porque es muy intimista, llamado El final del camino, donde relata una historia de verano, una historia de vacaciones, en lo que se iba encontrando en un camino y cómo afronta ese camino para llegar a reintegrarse de nuevo en la normalidad, en la rutina, si queréis llamarlo así, en el día a día. Bien, desde el podcast TED en español, dirigido por Jerry Gapluski, organizador del TED Río de la Plata, Lo mejor que ha hecho este tercer trimestre para mí son, bueno, que ha publicado, son tres, destaco tres capítulos. Uno es cómo terminar con el ciberacoso, basado en un TED de Irene Montiel. Muy interesante, sobre todo para aquellas personas que tengáis miedo, que alguna vez hayáis sufrido ciberacoso. La verdad es que Irene da algunas claves muy, 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 muy fáciles de aplicar. El segundo es la cultura de cancelación, con Joaquín Sánchez Mariño. Muy interesante también. Y luego uno que me ha parecido brillante en su planteamiento, que se titula Trabajar juntos sin tener que estar de acuerdo, con María Emilia Correa, que plantea este conflicto que se suena generar muchas veces en los equipos, de que no están de acuerdo, pero a pesar de todo da algunas claves de cómo superar ese momento a pesar del desacuerdo. No es que sea un TED sobre negociación, pero sí sobre empatía, sobre todo sobre empatía y asertividad. Bien, desde el podcast Actualiza Retail, de mi buen amigo Celestino Martínez. Bueno, ya sabéis que Celestino se ha especializado en el análisis y en el impulso del comercio local. Yo creo que es uno de los grandes especialistas, por lo menos de España, con episodios de lo más práctico para todo el mundo retail. Y yo destacaría dos episodios que me han llamado mucho la atención este tercer trimestre. El primero es uno que tiene un título fantástico. El título dice así, el cliente siempre tiene razón, pero tres puntos suspensivos. Y entonces ese pero es lo que te descubre ahí, decir, bueno, hay ciertas líneas rojas. No siempre tiene razón. Y el segundo, que me pareció brillante, es qué hacer con los locales comerciales vacíos. Claro, él plantea qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo de COVID, que en muchas zonas comerciales de las ciudades han tenido que cerrar muchísimos comercios. Y explica de qué manera se puede revitalizar esas zonas para que no caigan en el olvido y se conviertan en zonas deprimidas de grandes ciudades, como ya se ha empezado a ver. En el capítulo de otro podcast destacaría, conectando puntos, el podcast de Chema Cepeda. Y ahí hay uno que se llama El sesgo de mi sesgo, que me ha parecido muy bueno. Desde el lunes, Inspiradores, que es el podcast de Edu Pascual y David Tomás. Te recomiendo el episodio Las claves de la transformación personal, con Nathalie de Tri. Muy potente, una gran propuesta de valor la que hay ahí detrás. Y desde el podcast Escribir para vender, de Maider Tomasena. Te destaco, porque tengo una cierta pasión por el tema, lo tengo que reconocer. Storytelling. Construye historias con gancho. Y además, Maider siempre explica cosas de una manera muy clara y con formatos muy breves y muy concisos. Con lo cual, es muy recomendable seguirla. Bien, en cuanto a artículos escritos, para mí lo mejor del tercer trimestre, pues hay todo un conjunto de artículos que no los voy a comentar, porque si no, este podcast sería largo. También decirte que en mi revista digital de Flipboard, Todo deja marca, los puedes encontrar todos, puesto que cuando leo un artículo relacionado con la marca personal y me gusta, lo cuelgo en la revista, inmediatamente, Todo deja marca, en Flipboard. Empezaré con un artículo sobre creatividad y marca personal, de Neus Arqués, que es muy interesante, cómo relaciona ambos conceptos. Otro de Xavi Roca, que se titula Cuáles son tus métricas. Otro de Ronald Durán, llamado Minimalismo y marca personal. Y es un artículo minimalista en sí mismo, también. Otro llamado Gamers, Youtubers y TikTokers. Profesionales con futuro o moda pasajera, de Nilton Navarro. Ya sabéis que Nilton nunca deja indiferente, con lo cual vale la pena leerlo. Luego hay uno de Pricewaterhouse, de Adam Bryant, que está traducido al castellano, que se titula Cuál es tu marca de literazgo. Y está muy bien planteado, muy interesante. Luego hay otro de Desidepa Ramón, que ha recogido lo que para ella son los mejores blogs de empleo, recursos humanos y, aunque no lo ponga, también de marca personal, porque ahí estamos varios de los colegas. Interesante. Luego hay otro de Ana Muñoz, en cinco días, titulado Cinco formas de crear marca que escapan al control de la empresa. Todos estos, por supuesto, los voy a poner en las notas del podcast, si es que me caben, porque hay unos cuantos. De un lado hay otro de William Arruda, en Forbes, que es el retorno del QR y su importancia en marca personal. La verdad es que es muy sorprendente que algo tan concreto pueda tener, y tan, en fin, tan mundado puede tener tanta importancia. Pero la verdad es que sorprende. Bien, Pablo Adán también vuelve a sorprender, como siempre, es mi canalla de la marca personal, con el título de su artículo, Iniciativa y proactividad. Qué bien suena. Ya sabéis que él tira mucho de sátira. Fran Segarra destacaría a varios, pero formar sin formar es uno que también apunta muy bien, sobre todo todas las personas que tienen que dar talleres, charlas, etc., en temas de formación, pues, bueno, de qué manera se puede hacer para que llegue de una manera mucho más asertiva. Luego está Isabel Santandreo, que nos presenta mis mejores libros de marca personal. Es un recopilatorio de libros en el que tengo el honor de aparecer junto con los mejores de los mejores de los mejores, con lo cual un gran honor. Gracias, Isabel. Luego está de Andrés, de destacar un par de posts. El primero se llama Mercado, eliminar intermediarios. Luego habló de otro. Muy interesante este. Andrés siempre habla en términos muy mercantiles sobre la marca personal, pero al final lo aterriza en el aspecto humano. Muy interesante. Xavi Roca tiene otro que me gusta, que es el poder del pesimismo y que también sorprende, puesto que todos tenemos el pesimismo como algo muy negativo, pero Xavi explica de qué manera es el pesimismo nos puede en algún momento salvar de alguna situación muy compleja. Por tanto, está muy bien. Laura Ferrara escribió uno que tiene un título muy abativo, que es Bruce Lee y la ley del contraste para vender más. Laura se está especializando más en esta parte más dura de la venta. Celia Hill ha publicado gestionar eficazmente la identidad digital del talento senior. Ya sabéis que Celia está especializado en esta materia y en marca personal también, por supuesto, pero sobre todo el tema senior está ahí muy fuerte. Jesús González Amago escribe en The Topic Trend Personal Branding. Lo personal y la política tienen cabida en LinkedIn y es un muy buen post con muchas referencias y Jesús es de los que le gusta plantear cosas que están en el límite de la ética, con lo cual está muy bien. Bueno, Claudio Ignacio nos da un macro post de los suyos, de estos que son casi de libro, de cabecera, de mesita de noche, que digo yo, cómo hacer un plan de marketing en 2021. Bueno, con plantillas, con ejemplos. ¿Cómo hace Claudio? Andrés tiene otro muy interesante, este muy reciente, llamado Profesional Libre. La libertad se consigue generando opciones, no limitándolas. Y Vladimir Estrada, por fin volvemos a tener al profesor con nosotros después de un tiempo que lo ha pasado bastante mal, sus problemas de salud, el COVID por medio, etcétera. Lo han tenido apartado de la vía pública, pero ha vuelto y como siempre ha vuelto con toda una energía. Ya es el segundo post que publica. El primero hablaba sobre temas de blogs, con un estudio que está haciendo sobre el tema del blogging, pero el último se llama No me contrates y nos da 50 razones por las cuales no contratarías a una persona. Y la verdad es que son fáciles de ver, potentes y luego lo extiende, lo explica, etcétera. Pero las 50 razones son claves, son frases muy cortas y la verdad es que algunas son incluso dolorosas de la razón que llega a tener el profesor. Bueno, y destaco el último, en este caso de escrito, que sería el de Nancy Vázquez en Soy mi marca. Soy mi marca ha vuelto a la carga. Tengo bastante que ver en todo eso y se titula Marca personal para mujeres líderes y la verdad es que es un alegato de liderazgo femenino que recomiendo a todo el mundo, hombres y mujeres. De verdad, muy, muy interesante. Gracias, Nancy. Bien, en vídeos destaco el de una entrevista que hicieron los chicos de más allá de la marca personal a Joan Clotet. La entrevista está en YouTube. Se titula Humanismo digital, liderazgo, propósito, tecnología, organizaciones, talento. Y es que hay mucha información porque son prácticamente dos horas de entrevista. O sea, esta es para ponértela casi, casi, escucharla en formato podcast porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Y luego hay otro de Héctor Jiménez desde Colombia o Argentina o Panamá porque a veces está en un sitio y a veces está en el otro que se titula Emprendimiento. ¿Qué es y cómo posicionarlo con tu marca personal? No solo es un vídeo, es un show. O sea, la cantidad de roles que puede llegar a ejercer en un vídeo este hombre es, vamos, yo me saco el sombrero. Y Anthony Veneciane, de los centenares de vídeos TED que yo veo cada mes, cada semana, destaco este que es un fenómeno. Es un señor al cual sale en una charla TED con miles de personas y le dicen vas a hablar de este tema que ha elegido el público. Él no tenía ni idea de qué tema hablaría. No lo cuento, porque prefiero que lo veáis vosotros mismos. Y además pasan unas 20 diapositivas que él jamás ha visto. Por tanto, él tiene que ir hablando y de repente decir y ahora vais a ver cuál es la clave de todo lo que estoy explicando ahora. Y claro, de repente aparece, pues no sé, me lo invento, una merluza. Con lo cual, él tiene que relacionar la merluza con todo lo que estaba haciendo. Es una obra de arte y vamos, es para aplaudir con las orejas. Bien, entre mis cosas, lo mejorcito del tercer trimestre no dicho por mí, sino sobre todo dicho por mi público porque ha sido lo que más ha gustado. Yo destacaría en el podcast Todo deja marca, que es este que estás escuchando ahora, todos aquellos capítulos que tienen que ver con mis diálogos con la robot Gabriela Fitzgerald. Y en estos tres meses he publicado seis de estos que todos son conversaciones. Una sobre creatividad, otra sobre la imaginación, otra sobre la intuición, otra sobre la improvisación, otra sobre la persuasión y otra sobre la curiosidad. Fijaros que todo esto son rasgos que nos diferencian mucho de los robots. Por tanto, las conversaciones no dejan de ser bastante interesantes e incluso con un puntito de cierta ironía y humor. Bien, en artículos del blog de los 13 que he publicado voy a destacar cuatro por la repercusión que han tenido. Uno se titula Alguien ha visto la confianza hace años que no la veo y se refiere a la versión de los datos de España del estudio de Delman Trust. En febrero os hablé del estudio de Delman Trust a nivel global que con una pérdida de confianza espectacular derivada de la mala gestión del COVID que han hecho la mayor parte de los gobiernos del mundo. Pero este está en concreto en España y te diré que hay datos buenos y datos malos. Léelo porque la verdad es que ahí verás un poquito qué es lo que ha pasado. Luego está el legado cuando la marca sobrevive la persona. Es un post muy intimista que lo escribí porque en julio tuve la desgracia de que uno de mis mejores amigos murió de una manera completamente inesperada. Y la verdad es que me quedé muy pensativo y eso me llevó a pensar cuál es el legado, cómo la marca sobrevive la persona y una serie de reflexiones que te invito a leer. Y otro sería, un tercero sería Personal Branding en la empresa, aplicaciones pros y contras. Esta es la reedición de un post de 2017 que he puesto al día puesto que han pasado muchas cosas, muchísimas, han aparecido nuevas disciplinas que se pueden integrar dentro del Personal Branding en la empresa, nuevas herramientas, incluso nuevas plataformas sociales, nuevas plataformas digitales, etc. Con lo cual este te lo recomiendo especialmente si quieres saber cómo se aplica el Personal Branding en una empresa porque la verdad es que hay un campo de aplicación impresionante y con un retorno muy bueno. Y el último que te recomiendo de artículo del blog sería ingenuidad digital y reputación omnicanal. Ingenuidad digital se refiere al hecho de que muchas personas piensan que por el hecho de no estar en TikTok su reputación ahí es impecable y a lo mejor resulta que lo están dejando con el nombre del cerdo. Entonces explico que una cosa es no estar en una red social y otra es no monitorizar en las redes para conocer un poco cuál es tu reputación ahí. Y hoy la reputación como digo es omnicanal. Bien, en entrevistas que me han hecho destacaría la que me hizo Rubén Montesinos cuando estrenó su canal de YouTube todo un honor Rubén muchas gracias por pensar en mí para abrir el canal se llama el Guillem Recolons el señor lobo del personal branding y ya sé de dónde viene eso porque aquel día yo llevaba una camiseta con una imagen del señor lobo que es el señor Harry Keitel en la película Pulp Fiction que actuaba pues bueno era un señor que limpiaba las escenas del crimen con una propuesta de valor muy clara que es resuelvo problemas o sea me encargo de limpiar el lugar del crimen en cuestión de minutos. Bien, desde Panamá me entrevistó Silvina Luna una coach y una periodista muy importante argentina por cierto el título de entrevista es el poder de la marca personal fue una entrevista de una hora en su canal de Instagram concretamente que es Silvina Luna oficial si no recuerdo mal y bueno que te lo invito a ver porque creo que es mi primer contacto con Argentina aunque ella estuviera en Panamá en aquel momento con el público argentino y la verdad es que hubo un feedback muy muy potente y muy interesante. Desde Colombia me entrevistó Raquel Gómez también desde Instagram con una entrevista titulada consíguele un trabajo a tu talento yo con Raquel al fin del mundo todas las veces que me lo pida voy a trabajar con ella porque me parece vamos una persona absolutamente brillante y maravillosa en todos los aspectos en el aspecto personal en la capacidad que tiene de adaptación a todo con lo cual me parece muy interesante y finalmente desde Argentina desde el perfil de Instagram Reinventa Simple y Consciente una entrevista titulada Reinventa tu futuro entre otra vez Silvina Luna y yo que tiene como base un taller que será el 21 de octubre a las 7 de la tarde horario argentina y que se titula así Reinventa tu futuro no sé si lo he pronunciado bien en argentino bueno espero que te haya gustado esta selección si es así no olvides suscribirte al podcast esto de Jamarca y de todo corazón te deseo que tengas una feliz semana nos vemos la siguiente un fuerte abrazo no sé si lo he pronunciado no sé si lo he pronunciado la próxima no sé si lo he pronunciado si lo he pronunciado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!